¡Aplausos! Los amigos, ¿para qué están? Ni una sola vez me has dejado de escuchar Hoy te quiero dar las gracias, nada más Oye, no estás solo, oye, eres querido Oye, ¿puedes oírme? Estoy cantando, cantando ¿Qué van a pensar? ¿A qué horas te llamar? ¿Qué puedes cambiar? Si quieres te paso a buscar Ahogame mi vida, pasa atrás el cristal Tu llama por mar, oigo la radio, oigo la radio Ese es tu portal y hago una señal Tú ya estás aquí Ahogame mi vida Si tú estás aquí, como siempre sin preguntar La sonrisa, como aunque esto más Los amigos, ¿para qué estar? Si tú estás aquí, y es lo que importa para mí Otra vez me dirás Los amigos, ¿para qué estar? Oye, no estás solo Oye, eres querido Oye, eres mi amigo Estoy cantando Estoy cantando, cantando Ahora mi ciudad Pasa atrás el cristal Se va por más Oigo la radio, oigo la radio Oye, no estás solo Oye, eres querido Oye, oye Eres querido Puedes oírme Estoy cantando, cantando Estoy cantando, cantando Estoy cantando Estoy cantando — Mas, oye —